Pero yo te sigo amando y voy a esperar Si tú decides regresar, vuelve conmigo ¡Sugue el amor! Y en mis noches saturadas en ti, nunca fui tan feliz Si en tus brazos viví, vuelve a decir ¡Sugue el amor! Que mi cuerpo con completo amor, que llegó al corazón Y después te perdí Y después te perdí